En el final de Simplemente Corrientes, un cariño más que especial para mi mamá, que está de cumpleaños este 13 de junio. Saludo al que se adhieren hijos, yernos, nueras y nietos. También saludamos a Daniela Turina, a Estela Braillar, Pocar, a Gabriela Ulanovi y a Lucía Torres. Ese 13 cumpleaños, Juan Marcelo Zárate, Matías de Marchi y Alejandro de Piaggio. El 14 es el cumpleaños de la señora Norma Gorrochategui. Saludamos también a Juliana Chamorro, a Florencia Gómez de la Fuente, a Lara Gómez-Gigliani, a María José Krujoski y a Andrés Verón. El día 15 es el cumpleaños de Edgardo Gagliardone, de la doctora Verónica Torres de Brear. Saludamos también a Flor Wechenfeller, a María Esther Robledo, a Milian Oliva y un cariñito para Camila Colinet. El día 16 cumpleaños, Dani García, Alejandro Barbosa y el doctor Jorge Popovich. Saludamos también a Cristina Lescano de Cóceres, a Paola Romero, a Soledad Marambio, a Jorgelina Espíndola y un cariñito para Francesca Río Torto Melgarejo, que cumple cuatro añitos. El día 17 cumplimos con Elba Vallejos y con Sandra Gómez. El 17 cumpleaños, Pablito Espíndola, Luis Soijet, Víctor Almirón, el señor Manuel Alarcón y Carlitos Núñez. El 18 es el cumpleaños del doctor Carlos López. Saludamos a los señores Carlos Benítez y Alberto Pérez. Hacemos lo propio con Rosarito Macaya y Sol Descapini y Patricia Cabrera. Y finalmente el 19 cumplimos con Carolina Vandecabelle, Iván Escobar, María Agustina Pérez de Metrio. Un cariño para Paula Bocini y para la señora Romelia Robson de Díaz García. Como todos los 13, rezamos por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. La misa será este sábado a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista. Agradecemos la presencia, las intenciones depositadas en otras iglesias y por supuesto todas las oraciones en su querida memoria. Gracias como siempre por acompañarnos. Si Dios lo permite, dentro de siete días volvemos. ¡Suscríbete al canal!